Bienvenidos a un nuevo programa de Barra Libre. Lobato no llega al Congreso del PSOE. Su dimisión alivia a Ferraz, pero no despeja dudas sobre el futuro. Juan Lobato ha presentado su dimisión como líder y portavoz del Partido Socialista madrileño y esto se produce porque no ha soportado el linchamiento de Ferraz y hoy aseguraba que lo hacía por el bien del partido. La noticia convulsionó la sesión de control del Gobierno, la primera a la que se presentaba Sánchez después de 45 días de ausencia. Además, esta semana se cumple un mes de la mayor catástrofe en España de los últimos años y todavía queda mucho trabajo por hacer. Sánchez, declaración, Dana, Valencia, Mazón, responsabilidades, son palabras que han resonado hoy durante el debate en el Congreso. Para abordar todos estos temas tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Francisco Rosel. Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Y al director adjunto, Manuel Marín, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Si os parece, vamos a empezar por el tema de la dimisión de Lobato. Ha pasado de amagar ayer a no dimitir, a presentar hoy la renuncia. ¿A qué creéis que se ha debido esta repentina decisión de cambio de... Bueno, ha sido, digamos, una dimisión en diferido. En la jornada previa hizo un Sánchez, parecía que todo estaba abocado a anunciar su dimisión y finalmente se quedó en puertas de ello y no lo hice, pero finalmente ha sido tanta la presión del partido que ha tirado la toalla. Digamos que él es una víctima propiciatoria del ajuste de cuentas que hay dentro del Partido Socialista y víctima del fuego amigo, realmente. Pero es muy importante lo que dijo en la primera parte de su intervención del otro día y lo que ha dicho hoy, es decir, él se siente incompatible con la actual dirigencia del partido y la forma de hacer política. Eso es una desautorización en toda regla de lo que supone el sanchismo, porque él dijo, si no había ninguna cosa que ocultar, ¿dónde está el escándalo en que yo llevara esos e-mails ante el notario? Y es verdad que eso desnuda una gran parte del entorno de Pedro Sánchez, porque hay que ver, ese e-mail se lo mandó la jefa del gabinete, del jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Por tanto, es el núcleo duro del sanchismo el que queda desautorizado con esta actuación, con esta dimisión en diferido que ha cometido el propio Lobato. ¿Tú, Manuel, qué crees? Hay dos teorías. La primera de ellas, que me parece un poco inverosímil, o muy poco verosímil, es que el Lobato desde fuera del partido, desde fuera del sanchismo, querría retomar la senda política para ser alternativa a Sánchez en un momento dado. Es decir, salir del foco para desde dentro de las bases intentarlo. Me parece poco verosímil porque el Partido Socialista de Madrid y las bases lo están friendo y lo están dejando en muy mal lugar. La segunda teoría, que yo considero más plausible, es que su declaración del viernes ante el Tribunal Supremo como testigo es muy peligrosa para él. Él hizo ostentación y él utilizó políticamente y él tuvo acceso a un documento obtenido probablemente, y es lo que se está investigando, de manera ilegal. Y esa utilización de ese documento, acreditar cómo llega a su poder, en qué hora, por qué ese documento está sin marca de agua, cuando él se refugia en los medios de comunicación, diciendo que lo han publicado y vienen con marca de agua, se hace un poco extraño que pueda dar una versión verosímil de que él no utilizó un documento obtenido ilegalmente para un fin político. Y me parece que declarar ante el Tribunal Supremo y quedar en evidencia es lo que le ha forzado a salir a dimitir, hoy en diferido, como dice bien Paco. ¿Creéis, a partir de esto que afirmas tú, de la declaración del viernes, qué va a decir toda la verdad sobre la filtración? Bueno, en teoría está obligado como testigo a hacerlo. Esa es la responsabilidad que él tiene y lo que lo compromete. Y, evidentemente, de ahí puede salir eventualmente imputado. No, pero a partir de ahí son como la cesta de las cerezas. Una va tirando detrás de otra y llega precisamente al propio exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro, que es Oscar Rópez, que era la persona que estaban intentando desde la Moncloa que lo sustituyera al propio Lobato al frente del partido en Madrid. Es verdad que la agrupación madrileña siempre ha sido un nido de epíboras, por decirlo de alguna manera, ha sido siempre un foco muy conflictivo, pero es que en el sanchismo, y él lo dijo en la segunda parte, dijo, hago esta denuncia que yo no he querido utilizar esta prueba tal y cual porque mi partido no es una secta. Su partido, inevitablemente, es una secta y él ha sido víctima de esa secta como se ha visto y, además, en el partido de las bases pintan muy poco. Todo es la decisión de Pedro Sánchez, que siempre ha nombrado a quienes estaban al frente del partido en Madrid y a quienes eran los candidatos, tanto al ayuntamiento como a la comunidad, con poco éxito, todo se ha dicho. Yo creo que su declaración ante el Supremo es muy delicada. Es un instructor experimentado, el que va a tener delante interrogándole. Y él tiene tres alternativas. Una muy típica de los testigos, que es decir, no recuerdo, no recuerdo, por más que lo intento, no recuerdo cómo me llegó ese papel. Dos, tratar de convencer de la versión que nos ha dado estos días, de que él lícitamente sabía que le llegaba algo de una manera un poco extraña o irregular y que trató de blindarse con el notario. Lo que pasa es que eso plantea numerosas contradicciones, que son en las que él ha incurrido en las últimas horas, cambiando de versión sobre ese tema. Y es delicado, porque no es lo mismo decirlo ante la prensa que decirlo ante un juez. Y luego tiene una tercera alternativa, que es tirar de la manta, que es decir exactamente la verdad de lo que ocurrió en aquellas horas en las que se le hizo llegar ese documento. Y a partir de ahí, con esas tres alternativas, imagino que se está asesorando jurídicamente y que tendrá que tomar una decisión el viernes. No veo mucha más opción que tenga Lobato ante el Supremo el viernes. Pero sobre todo tiene una dificultad, que es que él tiene que aportar el documento que depositó en la notaría. Eso no puede alegar desconocimiento, que no se acuerda, porque tiene que presentar ese documento. Y ese documento es la carga de la prueba, en lo que lo puede comprometer y puede producir las circunstancias en cadena que hemos comentado. ¿Qué futuro creéis que le espera a Lobato y qué futuro le espera a Óscar López? Pues yo creo que el futuro de Óscar Lobato es perfectamente descriptible mientras esté Pedro Sánchez ahí. Es verdad que hay un núcleo de malestar, que de momento, dado el poder que tiene Pedro Sánchez y la capacidad de destrucción que tienen todos los disidentes, que no saque la cabeza, pero bueno, quedará hoy uno aparcado en esa idea vieja que viene reiterando Felipe González, en el que hay candidatos y alternativas a Pedro Sánchez. Yo creo que Lobato ya no lo es en ningún caso, pero puede estar en ese grupo de críticos a Pedro Sánchez. Y en cuanto a Óscar López, yo creo que él, que ha tenido un descriptible fracaso allí donde se ha presentado, fundamentalmente en Castilla y León, pues no sé si va a llegar a ser el candidato que se esperaba a tomar el control de la Federación Socialista Madrileña, porque esto lo implica muy directamente y con él, insisto, al propio Pedro Sánchez, porque hay que recordar que toda la operación de acoso empieza con Pedro Sánchez contra Ayuso. No nos olvidemos de esas circunstancias desde el primer momento. Y lo mismo que Aldama hoy ha declarado que Pedro Sánchez estaba informado de todo lo que ocurría sobre la corrupción, pues en este caso me temo que la operación de acoso de arribo y destrucción de Isabel de Ayuso, aprovechando la circunstancia fiscal de su pareja, tiene bastante que ver con eso. A ver, hablar de futuribles, yo desconozco cuál es el futuro de Juan Lobato. Desde luego en política lo veo complicado. En política lo veo complicado. Ahora hemos visto giros intempestivos de acontecimientos en una tarde. un comité federal del año 2016 que defenestró a Pedro Sánchez, que tuvo que ir al día siguiente a hacer cajas, que es un episodio que siempre él recuerda con odio y con mucha irritación, a recoger cajas a su despacho de secretario general. Veo complicado que Lobato pueda seguir adelante, que pueda liderar una alternativa al sanchismo. Respecto a Óscar López, lo desconozco. Lo que sé es que está en una posición incómoda y complicada, porque ahí está su jefa de gabinete, que es el contacto directo y la que tuvo conversaciones con Juan Lobato en aquellos días o en aquella tarde noche de filtración de los documentos sobre el novio de Díaz Ayuso. Claro, una jefa de gabinete no hace nada sin autorización expresa. ¿Que pueda ser utilizada como cortafuegos en un momento dado, como peón a sacrificar? Es posible. Lo que pasa es que perdemos la perspectiva de que, aunque tú en política quieras poner una serie de líneas y creas que las estrategias se van cumpliendo, lo cierto y verdad es que cuando algo se judicializa pierdes el control de los tiempos y pierdes el control del hecho. Tú no sabes por dónde va a salir el juez y qué grado de implicación va a poder tener todo un jefe de gabinete del presidente del gobierno. Pero, desde luego, si está Pilar Sánchez Acera como confidente, miembro de la ejecutiva de Lobato en Madrid y a la vez siendo jefa de gabinete de Óscar López, son muchas explicaciones las que hay que dar respecto a ese documento y a quién dio la orden de que ese documento llegase a Juan Lobato. Se incorpora a la segunda parte del debate el jefe de opinión, Alejandro Vara. Hola, ¿qué tal, Susana? Gracias. Vamos a seguir con el tema del día que es Juan Lobato. ¿Cómo creéis que se enfrenta el Congreso de Sevilla del fin de semana después de la dimisión de Lobato? Bueno, yo creo que la perturbaba un poco la presencia de Lobato pero yo creo que va a ser una convención electoral como a mayor gloria de Pedro Sánchez y va a dar poco de sí. Es decir, yo he dicho en alguna ocasión que la única duda estriba y el único temor es el primero que deja en aplaudirse en ese Congreso por lo todo para cerrar filas en torno a Pedro Sánchez. No existe otra situación dentro del Partido Socialista. Por tanto, yo creo que va a ser un Congreso que se va a cerrar en falso un Congreso aclamatorio a mayor gloria de Pedro Sánchez pero en el fondo hay un malestar que no se traduce porque en este momento no toca que ese malestar aparezca pero llegará el momento que los partidos funcionan con un poco un volteo de campana. Lo que no es pasa a ser lo contrario así sucesivamente y por tanto eso es lo que va a ocurrir en el Congreso del Partido Socialista en el que se va a dar un baño de multitudes prácticamente como el que se ha dado en el Congreso del Partido de UGT el propio Pedro Sánchez. Sí, yo creo que la verdad es que ellos estaban preocupados con lo de que Lobato se presentara en el Congreso de Sevilla que es un Congreso que se pretende revitalizador de la imagen de Sánchez la del Partido importa menos pero de la imagen de Sánchez y claro con ese elemento distorsionador se veía además en el Congreso hoy que estaban preocupados porque vamos a ver por donde salía no todos los diputados sabían exactamente que iba a pasar con este hombre entonces al llegar la noticia de que había renunciado se nota como un alivio posiblemente Pedro Sánchez ya lo sabría un alivio de cara a que oye pues tengamos el Congreso en paz ya que no se esperan grandes grandes iniciativas grandes era el Congreso de la recuperación y ahora es como de salves el que pueda pero de momento esto le ha venido bien ha sido una buena noticia para Pedro Sánchez que está rodeado de malas noticias y dice bueno por lo menos un poco de alivio y con relación hoy a la sesión de control la verdad es que ha sido muy triste como se ha tratado el tema de la Dana muy triste la sesión de la Dana se lo ha liquidado Sánchez como si estuviera hablando de no sé de la producción de setas en Huelva que no hay o si hay pero no tiene sentido en Huelva hay muchas setas pues la producción de setas en Huelva le ocupa más tiempo a Pedro Sánchez de lo que le ha dedicado hoy además con un desprecio con una especie como de displicencia absoluta estaba hablando del mayor drama de la mayor catástrofe que ha vivido este país la catástrofe natural en las últimas décadas y él se lo ha quitado de en medio como con una lejanía es Sánchez Sánchez en estado puro él está preocupado por lo que está preocupado y ahí tiene razón cuando le ha dicho Noñez Cejo es que tiene usted un frente judicial que es lo único que le puede ocupar su tiempo y su dedicación y su gestión como presidente del gobierno hoy se ha demostrado la sesión de control ha sido en este sentido yo creo que de las más tristes vividas y mira que hemos vivido sesión de control de los últimos tiempos esta es la condición política de Pedro Sánchez él ya puso distancia cuando estalló la dana hay que recordar que en lugar de acortar su viaje a la India lo prolongó con la única finalidad de que no tomar decisiones que lógicamente tenía que haber tomado el gobierno de la nación como la declaración de la estado de alerta de grado 3 por la gravedad de la dana en Valencia pero también porque afectaba a varias comunidades autónomas y él dijo aquella célebre frase si necesitan ayuda que me la pidan y ahora ha puesto distancia nada menos que un mes en comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de la gestión que como era previsible al final es hacerle la autocrítica al adversario no da para dar explicaciones ni siquiera se ha ido capaz de pedir perdón entonces vivimos un momento hoy especialmente de barro y fango en el que la política en lugar de afrontar las consecuencias del barro de la dana pues ese tal vez es el fango y en este sentido el Congreso del Partido Socialista es una pérdida de oportunidad porque cualquier cambio que fuera a hacer Pedro Sánchez al final va a blindar a todos los implicados en la corrupción desde Santos Cerdán para no evitar los señalamientos pero claro hay que decir que es que la corrupción el vértice de la corrupción es el propio Pedro Sánchez que está en la cabeza como ha dicho Aldama hoy que conocía absolutamente todo y bueno que sabemos las circunstancias de su mujer imputada de su hermano y todos los que fueron o han sido varones importantes o digamos fundamentales en aquel en el que él inició la recuperación de la dirección del partido pues están implicados en la corrupción Ábalos Santos Cerdán etcétera y eso es lo que efectivamente lo que van a hacer en el Congreso de Sevilla el Congreso Federal es cerrar firras con el fango y la corrupción y con un matiz añadido si me permites yo creo que va a haber una escabechina anunciada que no se anunciará en Sevilla pero que se prepara y que una escabechina de líderes regionales y que no sabemos muy bien si serán 5 o 6 o 7 es lo único interesante de ese Congreso informativamente hablando y desde luego por todos los que admiramos mucho al Partido Socialista vamos a ver cuántas cabezas caen porque hay quinielas empiezan ya a hacerse apuestas a ver si cae Castilla y León a ver que bueno Madrid ya cayó evidentemente y esta historia es lo que mantiene un poquito el vilo en vilo el interés informativo del Congreso que todo lo demás es aplausos al gran líder y eso ya estamos acostumbrados nos tiene aburrido de hecho partiendo del tema que comentabais vosotros ahora vamos a cambiar un poquito de factor vamos a ir al tema de la sesión de control de hoy hemos visto al presidente con una actitud bastante nerviosa ¿crees que se puede deber a las novedades que hay en el caso de su hermano? bueno al caso de su hermano al caso de su mujer y el caso de los colaboradores directos en la Moncloa es que Aldama hoy en la ha vuelto a ratificar lo que dijo el otro día ante el juez y ante el fiscal y a los cuales ambos le dieron verosimilitud al punto de ponerlo en libertad provisional y es que Sánchez estaba al tanto de todo lo que hacía Ábalos hablaba con él seis y siete veces al cabo del día contando de todos los detalles y cuando se hizo la célebre foto te estamos muy agradecidos y estoy perfectamente informado de lo que haces porque Aldama no era un piernas que pasaba por ahí Aldama se le encargaron cometidos muy importantes incluso hacer de ministro de exteriores bis en lugar de la ministra González Laya para recuperar la conexión con el régimen de Maduro que se había visto alterada a raíz del que el propio Pedro Sánchez reconocera a Guaidó evidentemente había muchos intereses que afectaban al partido socialista desde Zapatero en adelante y había que recuperarlos incluso la financiación de la izquierda socialista y entonces se quitó a Guaidó y se recurrió al propio Aldama porque decían que la ministra González Laya era un cero a la izquierda entonces recurrieron a él y hemos visto sus servicios muy importantes galardonados por el propio ministro del interior la medalla que le ha dado la Guardia Civil es decir que era un hombre muy importante en toda esta circunstancia entonces se comprende el nerviosismo y claro estamos pendientes de decisiones judiciales en tanto en lo que afecta a su hermano como lo que afecta a su mujer con el que incluso ya los nervios están llegando a un extremo de que incluso el propio abogado inculpa a su defendida en algún caso y luego sobre todo lo del fiscal general del estado cuando se conozca el teléfono el volcado de los contenidos del fiscal general del estado podemos tener una situación muy complicada de digerir porque puede afectar a la cabeza del gobierno la verdad es que se le veía muy nervioso incluso una palabra como la que él pronuncia mucho que es ultraderecha hasta se atascaba para pronunciarla a veces hay cosas que falla y él él transmite enseguida transmite si está nervioso o no aunque ponga esa sonrisa que es una sonrisa falsa pero se le ve que estaba nervioso crispado incluso sudó en algún momento no era el Pedro Sánchez sobrado que pretende transmitir ¿por qué? porque ¿qué es lo que le preocupa realmente? lo que le pase a la familia lo primero y principal es la preocupación con el ámbito del horizonte judicial de su familia y hoy yo me imagino que algo se olía con el tema de lo de su hermano una información esperada y que aquí con Mercedes Serrayer hemos ido contando toda la tradición de cómo ha ido toda esa historia muy bien la jueza de Badajoz dicho sea de paso merece todo nuestro elogio y nuestro respeto pero él ya se lo olía había un muy mal ambiente en la fila socialista la bancada socialista estaba muy rara todo se junta son muchas cosas por eso el pequeño alivio de lo de un pequeño alivio de lo de Lobato se ha visto enseguida es que en cuanto hay una noticia medianamente buena para el PSOE ahora todo le sale mal al PSOE todo le sale mal y Sánchez que era el rey de la baraca también le salen mal porque es una detrás de otra y vamos a ver qué es lo que pasa con Lobato el viernes en el supremo y vamos a ver es cierto lo que dice el director vamos a ver qué sale del teléfono del fiscal general del estado que eso puede ser demoledor esta historia acaba de empezar en el fondo acaba de empezar el caso Coldo el caso de Ábalos y el caso del fiscal general del estado ahí veremos sorpresas bueno decía José Alejandro que la palabra ultraderecha se le atascaba pero hay otras razones para que se le atasque hoy mismo la propia Teresa Rivera es vicepresidenta de la Comisión Europea gracias a que Sánchez ha pactado con la demonizada por él y ultraderecha en el caso de Meloni la primera ministra italiana y en el caso de Orban por tanto yo entiendo que se le atranque es un poco el tema de ultraderecha porque claro después de pactar con ellos no puede salir de casa un día duro para Sánchez no podemos concluir el programa sin hablar de la entrevista de la primera entrevista que ha ofrecido Aldama a los medios ha dicho algo nuevo algo novedoso fundamentalmente ha ratificado lo que dijo ante el fiscal a preguntas de su abogado y a preguntas del propio fiscal pero ha dado dos mensajes que a mi juicio son importantes primero ha dicho que si su vida corriera peligro la responsabilidad había que ponerla en el presidente del gobierno que sería el responsable de que eso ocurriera después de ser el que está confesando y tirando de la manda de todas esas circunstancias pues es muy llamativo ese llamamiento y luego lo que ha insistido mucho en la idea de un poco que era una corrupción que estaba desde conocimiento del propio Pedro Sánchez al que coincidió con él dos veces en la célebre foto que Pedro Sánchez dijo que no lo conocía de nada que había interrumpido algunas palabras pero claro como hoy ha vuelto a repetir él hizo más de un viaje con su mujer perfectamente conocía quién era quién era Aldama y eso es muy muy importante y luego también que en el cumpleaños creo que fue en el 60 cumpleaños de Ábalos precisamente también coincidió con Pedro Sánchez por tanto había había una relación y Pedro Sánchez estaba muy informado de todo ello vamos a ver porque ha dicho que ha aportado más documentos ante la fiscalía y vamos a ver el tenor de lo mismo y sobre todo lo que tiene una aporta importante los llamados las coimas los pagos con los cupos estos de los que se viene hablando a dónde fueron quiénes se beneficiaron de ello etcétera etcétera y eso va a ser muy importante en los próximos días saber el destino de todo eso a mí lo que más me ha gustado de la entrevista es bueno al margen de que estamos a la espera de si todo lo que ha dicho luego se sostiene con las pruebas pero la UCO en este caso yo creo que le respalda casi todo de lo que está hablando lo que me gusta es cómo narra el tema de la noche tenebrosa de Barajas de la noche de Delsi eso tiene una película es que es una historia bueno al margen de que la de Baraja y la de San Petersburgo y la de San Petersburgo tiene otra película pero a lo mejor ya nos llevamos un poco de tono más picantón a lo mejor no lo sé pero esa noche tiene bueno tiene 11 versiones que nos ha contado Ávalos y que al final el protagonista uno de los protagonistas solo suben dos al avión Ávalos y él como lo ha contado Aldama y esa es la auténtica realidad de lo que pasó en una noche en Barajas en la que vino una vicepresidenta de una narco dictadura sudamericana de Venezuela y pasaron tantas cosas improbables todas imposibles todas de no creer eso es un guionista de Hollywood el que lo ha tenido que hacer y sobre todo lo que más me gustaba hoy como contaba Aldama cuando le dice Ávalos pero Delci pero no me van a detener llama ahora mismo a tu presidente dice pero cuando se ha visto semejante cosa es una es una delicia de guion a mi es lo que más me ha gustado y lo cuenta muy bien Aldama bueno porque es que a las mentiras de Ávalos se suman las mentiras de Sanchi y las mentiras del propio Marlaska son tantas mentiras que se van sumando se van sumando un guionazo podemos hacer la película veremos a ver en que acaba todo pues hasta aquí la actualidad del momento muchísimas gracias por el análisis Francisco Rosel muy bien muchísimas gracias Alejandro Vara gracias Susana y a ustedes les esperamos en la próxima edición del Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web gracias por seguirnos desde sus pantallas y en nuestra web